Se ha trabajado rigurosamente con el trabajo de documentación, tanto el Estado en tu barrio como los operativos propios de la dirección provincial, lo cual efectivamente nos genera un remanente de documentos por entregar, que son aquellos documentos que el cartero fue al domicilio y ya sea no encontró el domicilio, muchos son lote, parcela, el cartero por ahí no encuentra, no da con la dirección, o al llegar no hay nadie. Entonces esos documentos vuelven a la dirección provincial y nosotros lo encargamos de repartirlo. Ese remanente genera, y estamos hablando, el mayor remanente lo tenemos del Libertador General San Martín, que tenemos 353 documentos, luego Alto Comedero que tenemos 235, San Pedro 180, y bueno, así va bajando. No, Capital tenemos 100 documentos, no es tanto, lo que es Capital sin contar Alto Comedero. Para esa gente que tiene que retirar el documento, el sábado, ¿qué horario van a tener? Exactamente, para esa gente, hemos visto que llegan las elecciones PASO, vamos a hacer una atención especial del registro civil el día sábado, no el día domingo, para no interferir ya en la labor de la Secretaría Electoral, no se justifica porque no es tan grande el remanente como el que sí teníamos para las elecciones provinciales. Al ser menor, vamos a abrir, sí, el sábado, de 9 a 12. De 9 a 12, tanto el registro central, acá en Belgrano y San Arpérez, como el registro de Alto Comedero, específicamente para todos los vecinos de Alto Comedero, el resto de los vecinos de la ciudad de San Salvador, acá al central. Y vamos a abrir las cabeceras para el interior, ¿esto qué es? Es La Quiaca, Abrapampa, Umahuaca, Tilcara, Palpalá, San Pedro, Libertador General San Martín.